Caminando por mi barrio Gozando en la primavera Mi chiquito en la cadera Todos contentos en tan buen tiempo En el aire esa musiquita En mi mano tengo pesetas Voy a comprarnos una bandilla Cómetela antes de que se derrita Ay, qué linda la vida sencilla Bebo en tus brazos tu mano en la mía Ay, qué linda la vida sencilla Bebo en tus brazos tu mano en la mía Ay, qué linda la vida sencilla Bebo en tus brazos tu mano en la mía Ay, qué linda la vida sencilla Bebo en tus brazos tu mano en la mía En las esquinas las jovencitas Se agrupan para esperar Los muchachos con sus carros Bien ladrados, bien ladrados Bien ladrados, todos arreglados Ay, qué linda la vida sencilla Ay, qué linda la vida sencilla Bebo en tus brazos tu mano en la mía Ay, qué linda la vida sencilla Bebo en tus brazos tu mano en la mía Ay, qué linda la vida sencilla 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 Ay, qué linda la vida sencilla